¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a este su canal, Alcarrizos Digital. De este lado le saluda Johnny Fernández, y del otro lado nuestro amigo el señor Ramón Encarnación. Gracias, gracias, Johnny. Bien, bien. Como siempre, hablando aquí. ¿Cómo tú estás? Sí, bien por aquí. Hoy es un día muy especial. Feliz Día de San Valentín para usted, y también para todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en este canal. Sí, sí. Muy bonito día, pese a que se ha comercializado mucho. Tú ves, es bonito el día, pero hay gente que saca su beneficio. Sí, sí. Es lamentable el caso. Así es. Pero de cualquier manera, felicidades a todos los amigos y amigas. A todos los amigos y amigas de este canal, sí. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos temas importantes. Bueno, hablando disparate, pero en serio. Pero con seriedad. Sí, así mismo. Con mucha seriedad. Tenemos aquí al señor B. Papi, que bajó muy duro, contra quien, contra el Estado Dominicano. ¿A qué se refiere esa persona, que es muy importante, el B. Papi, con eso que él ha dicho en contra del Estado Dominicano? Mira, en sí no ha sido en contra del Estado, pero de verdad que él fue muy duro. Y lamentablemente, tú sabes que aquí todo se politiza. Eso es lo, digamos, lo lamentable. Pero, de todos modos, yo soy de acuerdo que lo que él dice, ciertamente, de los estadios con estándares de grandes ligas, muy bien, es cierto. Mira, Maduro, allá en Venezuela, ha hecho dos estadios con los estándares americanos. Muy bien, ahora bien, cuando el B. Papi dice, con todo el respeto, que se siente y debe sentirse, porque es un gran dominicano, es verdad. Pero él fue muy duro cuando se refirió, es verdad, muchos ladrones políticos y que damos vergüenza, dice él, porque los estadios dominicanos, lo que parecen es chiquero, él tiene razón. Ahora bien, yo le aconsejaría al Big Papi, por ejemplo, que siendo él la figura que es en el béisbol, tanto aquí como en Estados Unidos, que es una gran figura, él puede, en vez de que el gobierno o Estado, que soy yo, eres tú, y son todos los amigos del canal, por ejemplo, él encabece un listado entre peloteros dominicanos, millonarios, que tenemos varios, por ejemplo, Pedro Martínez, él, todo lo millonario, por ejemplo, y ellos hacer esos estadios. Y, pero, no solamente eso, que el señor presidente, por ejemplo, haga los institutos latinoamericanos, ITLA, de formación, de tecnología, de tecnología, claro, sería mejor, porque, fíjate tú, que es muy bien, muchos peloteros dominicanos, y muchos jóvenes, que eso también está bien, están practicando. Pero, oye, de 100 muchachos que practican béisbol, si llegan 5 a grande liga, es mucho. Es mucho, sí. Ahora bien, un instituto tecnológico de esto, prepara a muchos jóvenes, incluso, oye, hay jóvenes que se han preparado aquí, que han ganado en China, oye, en cuestiones tecnológicas y robóticas. Sí. Entonces, porque, oye, otros, por ejemplo, fíjate que el Estado, o los gobiernos, sea Luis, Danilo, Leonel, Hipólito, todos los años remodelan, los estadios, los que tenemos, los chiqueros que tenemos. Sí. ¿Quién se beneficia de esas remodelaciones? La lidón y los propios peloteros. Entonces, no es justo que, habiendo tantas necesidades, el Estado tenga que remodelarle estadios a los peloteros y a la lidón, y por demás, ahora, hacerle estadios modernos, con estándares de grande liga, que no salen con cochele, tú ves. Así es. En eso, no estoy de acuerdo con el Big Papi. Sí, porque entonces, el Estado luego, oiga, el Estado luego tiene que cargar con prácticamente todos los gastos. Oh, pero claro. Y la remodelación, que esto es decir, el Estado siempre tiene que cuidar, que remodelar, que gastar en esos estadios, entonces él no recibe un beneficio para atrás. Qué bueno, pero oye, el Estado eres tú, el Estado soy yo. Exacto. Eso es, esas inversiones, las hace tú y las hago yo. Unas inversiones pendejas. Pendejas, sí, sí. No nos refiero nada a cambio. Eso sí son inversiones disparatosas y pendejas, tú ves. Entonces, no, papi, así no. Así es. Con todo respeto y la admiración que tenemos, pero no, no. No, no. Que se reúnan, como usted dijo ahorita, un grupo de ellos, está Robinson Cano, está Tatis, de los que son ex peloteros también, que tienen muchos millones, que se reúnan, que sean socios, y oiga, y usted va a ver que, mire, ahí van a ganar ellos, y van a ganar el Estado también. Y van a ganar, nosotros vamos a ganar con los impuestos que ellos van a pagar. Exacto. Pero, oye, como ya dije, si lo hace el Estado o el gobierno, en este caso, que eres tú y yo, van a aparecer dos o tres lindos a administrar lo que hizo el Estado. Qué bueno. Sí. No, que lo haga Big Papi y el grupo de peloteros, y que la ganancia sea para ellos, que ellos no van a perder tampoco. No, no van a perder, exacto. Y no va a perder el Estado tampoco. ¿Verdad? Ahí ganamos todos, todos ganamos ahí. Claro. Sí, sí. Bueno, hay que decirle a Big Papi, que esos son disparates que él habló. Así que, que ponga sus ideas más en orden, y que tome otras medidas, porque es que no, así no, no cargarle todo el Estado, que el Estado sea el que construya todo, y que tenga entonces que cargar con eso también. Pero, mira, un ejemplo, la Plaza de la Salud, una gran inversión y buena inversión que hizo Balaguer, pero la dirige un patronato. Un patronato. Porque tú tienes que, habiendo hecho eso, tú y yo, tenemos que pagar. Y muy caro, muy caro. Y muy, y muy caro. Oye, que verdad que tienes buenas atenciones, médica, que se yo, y buenos especialistas, pero es un asunto de la élite. De la élite. Prácticamente de la élite. Tiene un Estado, un hospital público, ¿eh? Sí. Entonces, sucederá lo mismo, si hacemos esos estadios, que bastante bien caerían. Esos estadios que dice Big Papi. Caerían bien, pero son muy costosos, demasiado costosos, hacer un estadio con los estándares. Sí, entonces, vuelvo y repito, que el gobierno, que Luis Abinader, siga siendo politécnicos en los pueblos, en los barrios, politécnicos y en LIDRA, esa cuestión, y los peloteros que hagan los estadios modernos. Que hagan las inversiones ellos, así es. Perfecto. Bueno, de disparates, está bien, creo, por ahora, y de cosas serias, muy serias, también que hablamos. No sé si habrá un videíto por ahí. Sí, vamos a ver, vamos a ver, precisamente, una inauguración que hizo el presidente en Bonao, de un instituto tecnológico en Bonao, para que en eso yo estoy de acuerdo. Señor presidente, siga siendo politécnicos. Ustedes, los peloteros, hagan los estadios. Hagan los estadios. Yo voy a ir, yo voy a ir cuando hagan los estadios modernos. Bueno. Pero que no hagan ellos. Así, así, así mismo. Así es que tiene que ser. Bueno, le damos las gracias a nuestros amigos y amigas de este canal, a los que no se han suscrito, que lo hagan, para que sean parte de esta gran familia, sean parte del debate, y que también dejen sus comentarios, porque esto es democracia. Todos tenemos que aportar nuestro parecer. Que hablen sus disparates también. Sí, también. Pero con seriedad. Con seriedad, así mismo. Sí, sí. Así mismo. Y queremos que el Big Papi, que habló disparate, cuando vuelva a hablar, también le agregue seriedad. Claro. Bueno, cuento de él. Dejamos el videíto. Así mismo, el gobernante se trasladó a Bonao, provincia Monseñor Noel, donde anunció que para finales del próximo año, el Instituto Tecnológico de las Américas estará en 12 demarcaciones, centro que formará a más de 5,000 jóvenes de la zona al año a través de cursos, talleres y diplomados. Gracias.